Prevención, atención y fortalecimiento de la investigación criminal son los tres enfoques en los que se centra la Policía Nacional desde la Estrategia País para la Atención Integral a la Infancia y Adolescencia en el Departamento. Esta estrategia tiene tres enfoques, el primero, el preventivo, a través del programa Abre Tus Ojos, ofreciéndole a la comunidad educativa todo el proceso de formación para niños, niñas y adolescentes para la verdadera toma de decisiones en este momento de nuestro país. Aparte de esto, viene una estrategia muy fuerte con la articulación para comenzar a atender de manera inmediata cualquier caso o cualquier motivo de policía que tenga que ver con esta población. Y junto con esto, viene un fortalecimiento de la Estrategia de Investigación Criminal, en donde a través de la articulación internacional estamos buscando impactar esas estructuras que están afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. El Departamento de Policía Santander continúa trabajando para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes, para lo cual invitan a la comunidad en general a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la Línea de Atención y Emergencias 123 o al cuadrante más cercano.